Elementos de la Policía Municipal de Piedras Negras, encabezados por el comisario José Humberto García García, participaron en reunión de coordinación en la vecina ciudad de Igol Paz con agentes del FBI, la aduana norteamericana, el Border Patrol y los Texas Ranger. La finalidad de la reunión es trabajar de manera coordinada mediante el intercambio de información para atender temas de seguridad de la frontera, informó el propio jefe policiaco. ¿Le mostraron alguna inquietud, alguna situación los emergentes de las autoridades americanas? No, están muy contentos por el trabajo que se viene haciendo en Piedras Negras, sobre todo por cómo se trabajó en el tema de la caravana de los migrantes. Están muy contentos y sorprendidos las autoridades norteamericanas de cómo se trató el tema de los migrantes. Quedamos de hacer reuniones más periódicamente, más próximas para seguir tratando temas de seguridad que beneficien a la sociedad de Piedras Negras. ¿Por qué es importante que se mantenga este tipo de coordinación entre las autoridades de los dos estados? Porque se está haciendo un intercambio de información, de información tanto del lado de Coahuila como del lado del sur de Texas. Vamos a seguir trabajando en coordinación para realizar algunos operativos con algunas informaciones que nos van a estar pasando las autoridades norteamericanas. ¿Ahí participaron otras autoridades aparte de seguridad pública? Sí, bueno, fue seguridad pública de los cinco manantiales, los cinco municipios, Seguridad Pública Piedras Negras, Acuña y de los directores de los diferentes agrupamientos de Forza Coahuila, así como la Agencia de Investigación Criminal y el Secretario de Seguridad Pública del Estado. Para la rancherita del aire, les ha informado Jorge Jiménez.